Las dulces mensajeras de la tristeza son, son abecillas negras, negras como la noche, negras como el dolor, las dulces golondrinas que en invierno se van y que dejan el nido abandonado y solo para cruzar el mar. Cada vez que las veo siento un frío sutil. ¡Oh, negras abecillas, inquietas abecillas amantes de abril! ¡Oh, pobres golondrinas que se van a buscar como los emigrantes a las tierras extrañas la migaja de pan! Golondrinas, llegaos, golondrinas, venid. Venid, primaverales, con alas de luto, llegaos hasta mí. Sostenedme en las alas, sostenedme y cruzad de un bolido tan solo, eterno y más eterno, la inmensidad del mar. ¿Sabéis cómo se viaja hasta el país del sol? ¿Sabéis cómo se encuentra la eterna primavera, la fuente del amor? Llevadme, golondrinas, llevadme, no temáis. Yo soy una bohemia, una pobre bohemia. Llevadme donde vais. No sabéis, golondrinas errantes, no sabéis que tengo el alma enferma porque no puedo irme volando yo también. Golondrinas, llegaos, golondrinas, venid. Venid, primaverales, con alas de luto, llegaos hasta mí. Venid, llevadme pronto a correr el albur. ¡Qué lástima, pequeñas, que no tengáis las alas tejidas en azul!